Intolerancia. A golpe se enfrentaron dos conductores en el sector de San Diego. Uno de ellos terminó golpeando el carro del otro con su motocicleta. Robos continuos. Empresas de transporte de paqueteo y mensajería de Medellín denunciaron que en los últimos tres meses los han atracado en cien oportunidades. Oropel. Con las manos vacías terminaron decenas de habitantes de Segovia que querían extraer oro de una supuesta beta que no existía. Protestas y propuestas. Mientras comerciantes de la noche protestan por toque de queda y ley seca, otros proponen cuarentenas sectorizadas en la ciudad. Nueva etapa. Antioquia estaría entrando a la fase 4 de la contención del COVID-19. La gobernación planea fortalecer red hospitalaria para atender la pandemia. Hasta el último rincón. Gerente para la contención del COVID-19 en Antioquia asegura que las vacunas llegarán a todos los rincones del departamento. Aseguran expertos. A Colombia no han ingresado cepas de Reino Unido, Brasil y Sudáfrica que son más contagiosas. Sin embargo, por el país circulan 35 cepas, 12 de ellas en Antioquia. Polémica propuesta. Gremios económicos proponen que haya salvoconductos para quienes hayan superado el COVID-19. Entre científicos, abogados y ciudadanos hay opiniones encontradas. No regresan. Ante el aumento en los contagios de COVID-19 en Medellín a Plaza Inicio de Alternancia Escolar en colegios públicos. En Antioquia ya son 94 los municipios donde sí funcionará la medida. Cambio de mando. Joe Biden se posesionó hoy como nuevo presidente de Estados Unidos. Después de más de 100 años, mandatario saliente no asistió a la ceremonia. Victoria con autoridad. En la cuarta etapa de la Vuelta al Táchira, el Team Medellín se quedó con el triunfo en la contrarreloj individual. Hizo el 1-2 con Oscar Sevilla y Walter Vargas. Esta noche en la sección de Cultura y Entretenimiento. Inician los preparativos para la edición 37 de los Premios India Catalina en Cartagena. Vestidos de baño para mujeres reales es la propuesta que se ve en la Feria Colombia Text Digital. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.